¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya lo dije, ya lo dije. Que miedo el éxito. Bueno, técnicamente estamos explorando ahora mismo. Porque, o sea, yo haría un puentecito por encima del río de lava, pero no. O sea, a mí que me ataquen me da igual, pero que me salten en la cara no... ... 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 Yo creo que es como la de antes, creo que aquí no hay jefe, creo. Aquí es para... Para recursos. No. ¿Eh? O sea, hay para abajo y hay para arriba, sí. Y aquí, en teoría... Esperad. Sale. Eh... Ah... Hola. ¿Ves? Aquí está. Tenías razón. Ahí está. Joder. Esto para ir. Eh... Sí. No. Muchas gracias por el viejo truco de los... Sí. Me da cuenta. El viejo truco de... de los marcos invisibles. Bueno, sí. Bienvenidos, eh. Un recurso gratis. No, espérate. Vengo de aquí. Sí. Voy a... hacer algo inteligente. ¿Por qué? Tío, cosas. ¿Puedo romper esto en plan en...? No, no. Sí, pero a lo mejor se puede partir entre ese tren. Uh, lagrimosa de esta. O a mí. Ah, ¿sabes algo maravilloso? No. Si hago esto. No la pena. No la pena. No la pena. No. 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 Ow. No me las quedo Si, y no eran ni cabeza, eran ladrillos cincelados Yo si que tengo cabezas Como mola el tema de los mods cuando la comunidad entiende mejor la propia obra que los propios creadores Es curioso Cuanto menos Un poquito para calentarse En las frías noches de un mundo hecho en lava Muchas gracias por Es que de verdad, es que la Lopsiana se tarda mucho en picar Es que es como muy sospechoso Es que tiene que haber algo O no Pues no haber nada Bueno, pues no hay nada Claro, es que eso es lo que pasa Que como tengo el chisel Todo es decorativo Es que como ya tengo la posibilidad de tener lámparas infinitas Sabes E Muchas gracias por las pepita de oro De placer Eh, ¿hacer negocios con ustedes? No. Es que me ha parecido como muy raro, ¿sabes? Digo, esto es donde me lleva. Justamente por eso he puesto el muro, porque... Suelo hacerlo así. No. Es una broma. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde está? Suele pasar. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué sonó? No, este no es solo. La verdad es que no me quería hacer nada. No ha hecho ni siquiera la magos, ¿eh? No. 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 Me encanta porque si pulsas F5 lo primero que sientes es que te están juzgando lo primero que piensas que tengo un niño encarcelado en mi espalda y de repente te encuentras el hombre que está haciendo esto por si tenía problemas de diamantes ¿sabes? Me estoy encontrando todos los diamantes Eso duele Llorando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Hacemos una bomba luna. Existe. Por poder se puede hacer. ¿Por qué no? ¡Ey! ¡Y lo volvería a hacer! Te escuché. ¿Qué? Tengo unas cuantas, en verdad. Creo. Tengo cuatro. ¿Qué he ido consiguiendo en todo este tiempo? Que he llevado aquí. Me meten un montón de armaduras para caballo. Me he ido encontrando a lo largo de tal, solo que como... Yo soy el típico que, o mira por donde va, o se tira en el primer acantilado que ve. ¿Qué? 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 ¿Qué?